Economix con Roxana Acoto Última ubicada en el Valle de Uco, Mendoza y a cargo de Sebastián Y la idea es hacer un trabajo de evangelización sobre lo que hacemos en nuestro lugar Entonces lo que vine a hacer es hacer degustaciones, presentaciones A compartir un poco nuestra filosofía sobre el lugar donde vivimos Las generaciones pasan, la piscina sigue siendo en Duplast André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas Contanos un poco más de Bodega Zucardi, cómo es y qué cantidad de vinos produce Zucardi es una bodega que está ubicada en el Valle de Uco, en el sur del Valle de Uco En un lugar que se llama Paraje Altamira Para entender Zucardi tenemos que entender la agricultura Cultivamos en 10 lugares diferentes, 10 fincas diferentes a lo largo del Valle de Uco Y la bodega es una bodega que está inspirada en la montaña y construida toda con piletas de hormigón Hoy hacemos unos 2 millones de botellas y tenemos unas 300 hectáreas de viñedo Nosotros exportamos el 50% de lo que hacemos y el otro 50% es para el mercado local Nosotros creemos que Argentina tiene un mercado que va mejorando, creciendo Con un mercado que tiene tradición de consumo de vino y mucha profundidad Entonces nuestro proyecto no solo es hoy 50-50 sino que nuestro proyecto a futuro es 50-50 ¿Se trata de una bodega de alta gama que solo hace vinos en un nivel muy alto? En los últimos años hemos tenido muchos reconocimientos, la verdad que reconocimientos desde puntaje Hemos tenido 4 veces 100 puntos, la bodega salió elegida 3 veces, mejor bodega del mundo Entonces todo este reconocimiento ha dado mucha visibilidad sobre el trabajo que venimos haciendo Así que el crecimiento como marca ha sido muy fuerte Hoy si hablas de Zucardi en el vino argentino estás hablando de una referencia Grupo Todo Suspensión, líder en autopartes, suspensión y frenos 20 años transformando una realidad para Córdoba Grupo Edisur, desarrollando ciudad Elegí la ART más elegida Prevención ART de Sancor Seguros ¿Y cuáles son en verdad los rangos de precios con los cuales trabajan? Hoy cuando hacemos vino pensamos siempre en el lugar Por eso hoy cuando hacemos vino pensamos en una pirámide Donde en el inicio de los vinos, por ejemplo Zucardi Q habla de todo el Valleduco Podemos usar uvas de todo el Valleduco Y a medida que vamos subiendo vamos afinando o siendo más precisos del lugar de donde viene la uva Entonces cuando pasamos un escalón más hablamos de los pueblos del Valleduco Luego hablamos de las sub apelaciones dentro de los pueblos Luego hablamos de las fincas que es un viñedo en particular Y luego hablamos de parcelas que son tipos de suelos singulares dentro de la finca Entonces ya no es más el rango de vinos donde tenés tres vinos Porque hoy por ejemplo lo que nos pasa es que cuando nos vamos para arriba Nos vamos a nuestros niveles más altos En vez de tener un solo vino tenemos cuatro vinos de cuatro viñedos diferentes Ahora lo importante para nosotros cuando pensamos en eso No es la vinificación sino que es el origen de donde vienen las uvas Y eso hace que hoy tengas diferencias muy grandes desde lo que puede ser el inicio de la gama Que puede ser un vino de unos 20 dólares en Estados Unidos Hasta que llegas a los vinos más altos cerca de 300 dólares Y todo eso tiene que ver con el origen El mundo del vino es apasionante y en constante cambio Y más allá de la fuertísima transformación que tuvo esta industria en la Argentina En la década de los 90 Con la modernización de las bodegas y el inicio de producciones de mayor calidad Los cambios siguen ocurriendo Ahora, dice Sebastián, se está yendo bien al origen Se hablaba mucho de la bodega y no tanto del viñedo Y ahora la mirada se ha volcado ahí, en el viñedo Donde realmente está el principio de todo Pero en los últimos años ha habido un cambio muy grande Que tiene que ver con volver al origen A poner la importancia en el lugar donde cultivamos Lo que hablábamos es, por ejemplo, antes se hablaba mucho de la bodega Y el viñedo o de dónde venía la uva Era un tema por ahí menos importante o menos comunicado Hoy sabemos y somos conscientes de que el lugar de origen es lo principal Porque al final cuando hablamos de un lugar Hablamos de algo único e irrepetible Y eso es lo que le da profundidad al vino Entonces el movimiento que estaba pasando en Argentina Es que hemos volcado la mirada a los lugares donde cultivamos Y sin duda cuando vamos a contar de nuestros vinos Empezamos desde el origen El gran cambio para mí de los últimos años Tiene que ver con el origen Primero con un lugar y luego con una viticultura Entendiendo que la bodega es un lugar importante Pero no hay bodega más importante que un lugar y un viñedo Por eso me gusta decir que más que hacer vinos Nosotros cultivamos vinos Es volver el centro al viñedo Que el viñedo es el origen Qué características tiene el lugar donde cultivo Y hacer una viticultura Que trate de potenciar esa unicidad No reducirla Entonces la bodega es un lugar importante Fundamental No se puede hacer un gran vino sin un gran trabajo en bodega Pero lo importante Digo, lo que tenemos que contar Y la unicidad y la identidad Está en el lugar donde cultivamos Ópera Plaza Un barrio de altura A la altura de tu nueva modalidad Grupo Proaco Ravena El método integral que cambia vidas Búscanos en Instagram Ravena Córdoba Somos parte de tu vida Somos agua Somos aguas cordobesas ¿Y por qué es tan importante la tierra? El lugar en donde crece la uva ¿Es eso aún más importante que la variedad de la uva? La variedad es muy importante Porque no es lo mismo expresar un lugar Con una variedad o con otra Pero la variedad es el vehículo de expresión del lugar Si yo hago un vino de acá Y solo te pongo la variedad Por ejemplo, yo te digo Mira, esto es Malbec Vos podés hacer Malbec En un montón de lugares diferentes del Valle Duco Y los vinos van a ser diferentes Y solo va a decir la variedad O yo puedo hacer Malbec en Estados Unidos O puedo hacer Malbec en Francia O puedo hacer Malbec en Nueva Zelanda Entonces, la variedad es importante Pero si solo comunicamos la variedad Lo que hacemos es un commodity Ahora, cuando hablamos del Valle Duco Cuando hablamos de un pueblo del Valle Duco Como puede ser Hualtallarí O Altamira O San Pablo Estamos hablando de algo que es único e irrepetible Que es la combinación que tenés De la parte climática de ese lugar De la parte de suelos Y del productor que lo interpreta Por supuesto El vehículo quizás es el Malbec Como variedad Pero lo contamos de otro lugar Lo contamos desde Paraje Altamira Hecho con Malbec O un Malbec de Paraje Altamira ¿Tan real y definitorio es el metro cuadrado En donde se asientan los viñedos? ¿O tiene que ver con la forma de contarlos? Más bien algo poético No, las diferencias son reales Cuando vos caminas un viñedo Cuando vos caminas en el Valle Duco Y ves las diferentes regiones que tenemos Ves que por altura, cercanía a la montaña Hay diferentes condiciones climáticas Y después los suelos generan un gran impacto Y cuando vos haces vino de tres lugares Tenés tres vinos completamente diferentes La magia del vino es eso Que el vino es una bebida única y diversa El mismo productor en tres lugares diferentes Tres vinos diferentes Tres productores diferentes en el mismo lugar Tres vinos diferentes Y el mismo productor en el mismo lugar Cada año también hay un vino diferente Entonces lo que estamos contando Es lo más profundo e importante del vino El lugar de donde viene En un momento Sebastián explicó Que puede ocurrir Que en un sector puedas producir un vino De por ejemplo 20 dólares la botella Y a pocos metros Otro de 120 dólares la botella ¿Qué es lo que define el precio de un vino? Bueno, lo que lo define No siempre es el costo de elaboración Lo que define muchas veces un vino Es la unicidad que tiene Y a medida que uno se va metiendo En lugares más chiquitos Es la cantidad de botellas que podés hacer Por supuesto que cuando uno prueba Los vinos de más arriba Hay algo que los hace particulares Hay una condición climática O un suelo Que hace que eso tenga Un valor mayor Pero muchas veces La cantidad de botellas que podés hacer Lo que te pasa en una parcela Por ejemplo en nuestras parcelas En alguno de nuestros viñedos Que haces 1500 botellas nada más Y bueno, son las 1500 botellas que hay Y eso genera que sea Digo, que tenga también un valor por arriba Por la posibilidad de elaboración Los vinos de Zucari Tienen una gran variedad Gracias a las muchas Y diferentes oportunidades Que les da la zona de montaña En donde están sus viñedos Nosotros hacemos vinos de montaña La cordillera de los Andes Determina la identidad De nuestros vinos La cordillera de los Andes A través del paisaje El clima Porque estamos aislados De cualquier influencia oceánica Cultivamos en uno de los lugares Más continentales del mundo Pero por la altura Podemos cultivar en un desierto En altura En una zona fresca Y una pureza de luz muy única El agua viene de la cordillera Los suelos sobre los que cultivamos Vienen de la cordillera Y nosotros somos gente de montaña Cuando uno mira la parte climática Hay una variabilidad muy grande Porque en pocos kilómetros Podés cambiar mucho de altura Y la cercanía a la montaña También te genera Que el Valle de Uco No puede ser definido como una región Sino que adentro Tenemos mucha diversidad de clima Y la formación de suelos Que fue una formación aluvional De origen de la montaña Con mucha fuerza Porque fueron glaciares Que se enfriaron O sea, perdón Se calentó la tierra Esos glaciares se derritieron Y el agua bajó desde la cordillera Empujando material Eso generó que tenemos Una diversidad muy grande De suelos aluviales Por el origen Pero por la fuerza del agua Y eso también genera Que inclusive dentro De nuestros viñedos Tengamos una gran variabilidad De suelos Por eso No solo trabajamos Mirando las diferencias Entre los diferentes pueblos Del Valle de Uco Sino que también miramos Las diferencias dentro de las fincas Y hemos hecho un trabajo En los últimos 15 años Que ha sido Entender nuestros viñedos Y dividirlos por tipo de suelo Entonces lo que nos pasa hoy Es que una finca Por ejemplo Como Piedra Infinita Son 38 hectáreas Divididas en 36 parcelas diferentes Y esas parcelas Están divididas Por los tipos de suelos Que tenemos Y lo que te pasa Es que una finca Que vos considerabas Que era una sola cosa Dividiéndola por tipo de suelos Tenés vinos muy diferentes Y tenés vinos Que pueden ir a una botella A este nivel Y vinos que pueden ir A una botella Que cuesta 10 veces más Y eso en el mismo viñedo Y eso tiene que ver Con el conocer nuestros lugares Y con el poder interpretar Con precisión Conocimiento Y exactitud Las diferencias que tenemos En cada lugar Esto fue todo Acordate de seguirnos En nuestras redes sociales De suscribirte A nuestro canal de Youtube Y si querés ver más Sobre Economics Puedes hacerlo en EconomicsTV.com Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!